En el fondo yo creo que vas a echar de manos a Loles, ¿no? Poquito. Sí, tuvimos unos besos, tuvimos unas cosas que están ahí en el recuerdo y... Sí, poquito, sí. Es un personaje muy bueno Loles. Qué gran temporada la de Masterchef Celebrity, qué grandes datos, porque en el fondo empezó dubitativo, ¿no? Porque una temporada donde presentabais... Empezamos desconfiados, tú el primero. Sí, sí. Y yo el segundo. O sea, yo pensaba, no se lo van a tomar en serio, van a vulgarizar el oficio... No, lo genial es que se lo han tomado muy en serio, han competido, se han mostrado como son ellos mismos, que yo creo que es lo más importante, y encima con el plus de que saben ser muy divertidos y que saben dar muchas cosas a la pantalla. Creo que es un compendio de todo muy bien, con muy pocas pegas, que a la gente lógicamente le ha gustado y que es maravilloso. Y que sobre todo se han preocupado por conocer vuestra profesión, ¿no? Que encima la han dignificado aún más. Por el caso de Miguel Ángel, por ejemplo, o en el caso de Cayetana, o en el caso de propio Fernando Tejero, que si no recuerdo mal estaba en clases en la Cordon Bleu. Si no recuerdo mal. Sí, a ver, entendemos que cuando hacemos el casting lo primero que buscamos es que sean celebrities, pero que les guste el mundo de la cocina, lógicamente. Y es una competición, y son muy competitivos entre ellos, o sea, que despertamos cosas que son muy naturales, cocinar, cocinamos, quizá no todo el mundo, pero comer comemos todos los días, ¿no? Y la cocina es una cosa que hay que conocer, tener en cuenta y aprender que hay, que esto es un país de cocina, de gastronomía, donde es lógico que tenga éxito y que a la gente le guste, porque somos muy comilones y muy de comer bien. Bueno, y esta representación tan especial, de cuatro grandes joyitas, que han representado un casting muy versátil el de este año, ¿no? Muy polifacético. No te creas, no se busca que sea un casting polifacético, ni mucho menos. Buscamos a pequeños de entre 8 y 12 años que cocinen muy bien. Lo que pasa es que todos los niños pequeños son grandes personajes. Es así, o sea, no hay un niño que sea, lógicamente cada uno te gustará más o menos, lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que en todo niño hay capacidad de encontrar a alguien divertido, gracioso, con singularidad personal. Estos son niños normales, créeme. Lo que pasa es que como todos tienen mucha gracia. Tú muchas veces has dicho que la cocina es un aprendizaje y una evolución constante. De todos estos personajes y protagonistas que ha tenido todas las temporadas de Masterchef, Masterchef, Celebrity, los niños, ¿te ha ido aportando algo a ti en tu cocina? Me ha ido aportando como persona, sobre todo. Porque yo soy una persona muy tímida, muy retraído, y me ha echado una mano en abrirme, en estar más relajado, en aprender cosas. Soy una persona que me encanta aprender y toda disciplina que me divierte, pues me encanta aprender. He aprendido un montón, encima he hecho grandes amigos como Pepe, como Eva, como Samantha, y encima me ha permitido, pues, sin salirme de lo mío, estar un par de días grabando y descansar un poco, porque soy muy friki, estoy todo el día currando. O sea que no tengo ninguna queja, estoy orgullosísimo de lo que he hecho con Masterchef, que encima me ha permitido seguir siendo un cocinero que está en su cocina. Y eso es lo más importante, porque de hecho es lo que habéis transmitido, ¿no? Porque podía, lo que tú decías, llegar a cruzar esa barrera de no comprensión de la profesión, y lo que habéis conseguido es una manera de transmitir la profesión que todo el mundo entendemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Pensa que nuestros invitados, los cocineros que nos visitan, que son unos cocineros increíbles, contra ellos nunca hacemos nada que solo permitirles expresarse, enseñar lo que hacen en sus casas, y la cocina para nosotros es intocable, o sea, no se le puede perder ni una coma al respeto. A nosotros sí, nosotros podemos meter la pata, podemos hacer una broma con Pepe que no tenga ninguna gracia, pero de la cocina estamos ante todo para divulgarla, para hablar de ella, para dignificarla, y transmitir eso a todo el público de una forma que sea un poco entretenida, para que le guste a todo el mundo. O sea que creo que la fórmula funciona, y espero funcione durante mucho tiempo. Bueno, ya para terminar, de estos pequeñajos que andan por allí por un lado, si tuviéramos que hacer un menú de Navidad con alguna de sus especialidades, ¿qué elegirías tú de ellos? La semana abro un restaurante en Barcelona, me los llevaré a cocinar, porque estarían enseñándose unas máquinas. ¿Qué les pediría? No, les pediría que hagan platos de sus mayores. Creo que el primer plato que tiene que aprender un niño es esos platos que hacen sus mayores, y que cuando sean personas adultas los pueden echar de menos. Todos nos acordamos, pues mi madre hacía ese guiso, pues haberlo aprendido a hacer, para tú poder enseñárselo a tus niños. Ese es el primer plato que tienen que hacer, y si me hacen un plato de sus papás, yo soy feliz. Bueno, y una pregunta que nos dejaban por Twitter, hoy en la presentación es, ¿alguna vez se os ha pasado por la cabeza invitar a Gordon Ramsay a Masterchef España? Es que Pepe no habla inglés. ¡Ay, servía este el problema! Claro, Pepe no tiene idiomas, no tiene idiomas y sería complicado. Hombre, me encantaría a Gordon, es una superestrella, ¿no? Es mucho más que un cocinero y que un actor. Es un cocinero enorme y, hombre, sería muy divertido, sí, sería gracioso. Bueno, ya para el final nos lo has dicho, ¿habré restaurante ya esta semana en Barcelona? El cuarto en Barcelona. ¿Con alguna propuesta? Es un bistró cosmopolita, un restaurante que, donde yo que solo hago menús degustación casi, pues recuperamos de forma tocarta, un precio muy asequible, un gran restaurante, que es un bistró, y que creo que es una oferta que va a gustar, porque está pensada para eso, ¿no? ¿Y dónde, dónde, dónde? En el centro de Barcelona, en la calle Córcega, tenemos un hotel que se llama Mirror, pues dentro del Mirror está Tempo, que, bueno, es un sitio que está pensado para que la gente se lo disfrute, se lo pase bien, coman de cine y encima les cueste pocas perras, o sea que... Ideal, vaya regalo de Navidad que te has hecho, ¿eh? Somos muy proactivos, muy currantes y nos faltaba ese... Tenemos un tapas, tenemos uno con una estrella de Michelin, uno que tiene dos, y nos faltaba ese punto medio, asequible, donde, con intención de dignificar, que es la que tenemos la cocina, pues podamos dar de comer muy bien a un público más amplio. Pues dos más una, tres estrellas, que viene, ¿no? A ver, ojalá. Jordi, pues muchísimas gracias y mucha suerte.